Muy buenas a todos los clientes Traibar Tienes un nuevo a Gran Turismo Sport Y hoy tíos, como estáis viendo Estamos de vuelta con el Dodge Tomahawk en el circuito de Null Rurin, hoy el objetivo es superar un récord que hay en Youtube en el canal de Zocker1990 os lo dejo en la descripción y seguro que habéis visto ese vídeo él hace la vuelta a Null Rurin con este coche en 3.14.9 lo hace con la vista de relojes con ayudas activadas, con neumáticos extra blandos y ya está creo que no toca nada más, entonces nosotros lo que vamos a intentar el día de hoy es superar esa vuelta sí, sí amigos estoy muy loco, esto yo creo que va a acabar conmigo pero no sé, me apetece, hacía tiempo que lo había visto y después de haber grabado el episodio del coche más rápido en el circuito de Null Rurin con este coche la verdad es que se me quitaron un poquito las ganas, porque claro, es que es muy complicado es que es muy complicado, pero lo he vuelto a ver y me he dicho y por qué no intentarlo así que aquí estamos vamos a enfocar el vídeo un poquito al estilo de la serie del coche más rápido en el circuito de Null Rurin un primer contacto y luego iremos a por la vuelta y como os digo lo haremos utilizando las mismas condiciones que lo hace Zocker incluso la vista de relojes porque la vista interior con este coche es una locura en las frenadas porque es que no ves nada así que bueno no me enrollo más vamos a pista bueno tíos, aquí estamos en el circuito de Null Rurin me he estudiado la vuelta de Zocker bastante a fondo hay que tener en cuenta que no baja de cuarta las curvas lentas se hacen cuarta y como os digo vamos a poner los neumáticos de competición extra blandos y vamos a activar la ayuda a la gestión de estabilidad activado y la ayuda a contravolantear en fuerte que es el ABS que es como lo hace Zocker en su vídeo así que nada el objetivo superar 314.950 una locura lo vamos a intentar porque aquí ya no es bueno lo que os decía vamos a utilizar la vista de relojes para tener una visión mucho mejor ¿no? vamos a ver un primer contacto a ver que tal como os digo si que me he estudiado la vuelta de Zocker y ahora que pierde bien el punto de como frenar y todo eso vamos a ver y hoy no vale simplemente con completar la vuelta sino que hay que completarla superando el tiempo de Zocker y esto bueno el primer contacto va a ser un desastre ya os lo anticipo vamos a ver porque él aquí va a fondo y no salta no sé si es porque ah no no pues no pues serán los neumáticos que se pegan al asfalto directamente pues eso tíos hoy no vale simplemente con completar la vuelta hoy hay que superar un tiempo un tiempo en concreto lo que más cuesta adaptarse es claro a la velocidad que va todo porque el coche frena muy bien y se agarra se agarra que da miedo madre mía vale 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 lo más complicado es coordinar bien todo coordinar bien todo porque el coche es una locura lo que agarra simplemente girando el volante el coche va por dentro lo que pasa que claro es complicado saber si va a continuar dentro de pista o no joder es que y si porque crees que te va a salir fuera y esto es una locura dios vale 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 aquí si que hay que frenar bastante vale 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver dios 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 primera vez que que pruebo el tomahawk super chetao al máximo osea el tomahawk super cheto y super chetao en total bueno pues al fin y al cabo son los neumáticos y ya está y las ayudas me estoy flipando mucho creo que esta idea es la peor idea que he tenido hoy de largo bueno hay que solo también hay que coordinar bien el tema de bajar marchas y vamos hay que desastre el primer contacto aquí igual por encima es más rápido incluso no lo sé dios vale 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 es cuarta para las curvas lentas quinta para las intermedias pero claro es que es una locura es que es una locura completa y absoluta fíjate la magia de los neumáticos extra blandos tío flipas flipas mucho un tir voy a fondo aquí y el coche va a su puja vale aquí no hay que ir a fondo pero es que es complicado saber bueno el coche aguantará aguantará a fondo o no aguantará a fondo bueno pues pues muy bien este primer contacto muy alentador muy esperanzador sí 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 pues no sé que muy bien como voy a enfocar el vídeo si cuando tomas falsas os pongo ya la vuelta rápida buena o no o yo que sé comenzamos la vuelta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Me he dado ahí! Y el primer parpadeo pasa 1km ¡Gracias! 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 ¿Cómo he pasado en Mini Carousel? ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Gracias! 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 Dios, 3-14-4 No me lo puedo creer Pensaba que no, que lo conseguía ¡Sí, señor! Dios, 2-14-4 Pensaba que no, que no, que no iba a conseguirlo Digo, voy a acabar la vuelta a ver qué tiempo hago A ver si estoy cerca o estoy lejos ¿Es la primera vuelta completa que hago? 2-14-4 Por medio de segundo hemos superado el récord de zóker Sí que sé que no ha sido una vuelta Totalmente limpia, ha habido una salida de pista Y ha habido un choque contra un muro Pero bueno, tampoco creo yo que haya ganado Yo creo que he perdido tiempo Más bien, con la salida de pista y con el toque 2-14-4 Llevo, como veis ahí arriba A la derecha Llevo 499 kilómetros en el día de hoy Hoy he grabado 3 vídeos, vale, este es el tercer vídeo que grabo Eh... Antes de este vídeo He grabado el El episodio 99 y el 100 de Nuruling Y he dicho, voy a probar a hacer esto Pero bueno, que un montón de vueltas He grabado Hora y media Hora y media dando vueltas No, no os voy a poner tomas falsas Porque estaba callado, estaba concentrado No podía hacerlo de otra manera Dios, 3-14-4 ¿Es el world record en Nuruling? Pues no lo sé ¿La vuelta es mejorable? Pues sí Pero, como he superado el récord Un buen like, Dios Un buen like Por superar el tiempo de zóker Ha sido una locura de vuelta Es una locura de coche O sea, es una locura de mantener el timing Para dar las curvas Porque el coche gira un montón Frena mucho Y a veces que no sabes muy bien cómo va a reaccionar Ha sido una locura, tío Es un buen like Un buen like Esto quería hacerlo hace mucho tiempo Y lo hemos conseguido Sí, señor Lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros al canal Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo